Nunca soy un antipa Voy de paso por ese mundo jugué No pretendo parar Dime quién camina cuando se puede ¡Vamos México! ¡Valiviano! ¡Vamos! Mi corazón gitano Y solo tiene la rutina contra humanos Pero es que un juego de la carne ¡Shaki Beca! Me has dejado con la boca abierta Un beso muy grande Lo haces increíblemente bien Me confundiste En algún momento pensé que era yo Pero creo que lo haces mejor que yo ¡Franc! ¡Sorpresa! Ella vio tu video mi amor Alan se lo enseñó Alan por favor dile lo que dijo ¡Shaki! Te quiero decir Y que bueno que me emocione Me pone la piel chinita A mí también que reacciones Mira me puse a ver con ella ese video El tu video Y mira las caras que hacía Shakira ¡Chécala! ¡Qué felicidad! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Ella no está viendo Ahorita Mira ya estás viendo Ya estás viendo Perfecto ¡Ay Dios! ¡Mira mi vida! ¡Shaki Beca! ¡Mira la cara de Shakira! ¡Uh, mamá! ¡Dios, tío, mamá! ¡Vamos! Gracias.